...Germania, amonestación para Italia y Alemania. Atención, son el cambio, Italia, Colombia, de mi primo tuve posiciones, son el último de la presidencia de Arrudo, a la concurso del tucho de la montaña de la artesanía y ahora han lanzado los sprintes a 30 metros de la línea. ¡Germania! World champion golden medal, Germania. ¡Germania!